A ver, a ver. Hola, hola, buenas noches. Hello, hello. Vamos a ver, vamos a ver quién está por ahí. Ya salió, ya salió Lulita, ya salió. Una luz noche, dice. A ver, vamos a ver quiénes se conectan. Buenas noches, hoy es miércoles. Estamos dos minutos antes, creo, ocho y trece. Pero estamos súper emocionadas, por eso nos hemos lanzado temprano. Vamos a esperar que vayan entrando. Lula, no veo a nadie. Sí, sí están, ahí están. Cecilia Basauri, Cintia Monteagudo, Venus, Olivia Arnav. Ah, ya están llegando, están llegando. Claudia Morales, hola, Claudita, ¿cómo estás? Buenas noches. Están llegando, entonces. Porque no veo a nadie. Se está demorando un poco. Oye, si te has dado cuenta que últimamente se está demorando un montón. Se está demorando un montón. Antes, un montón. Antes era por quinto. Pero ahora el delay está mucho. Bien lentito. Bien lenta la situación. A ver, quiero ver. Por acá. Hola, hola, buenas noches. 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 Adivina. A ver, buenas noches. No veo, no veo mensajes. Lula, tú sí ves, ¿no? Yo sí los veo. Yo sí los veo. Yo los voy a ir leyendo. Acá estamos. Ya. Hola, hola. Hola, hola. Yo me llamo más rápido. Como que no. Cintia Monteagudo dice, como que no. Aquí estamos todas para la noche de chismes. Para la noche de chismes. Están ahí abajo esperando el ascensor, dice. Porque en los comentarios suben. Ese es Ceci, Ceci Basauri. A la Basauri. A la Basauri. Ahí te dice que están esperando subir el ascensor porque los mensajes pues vienen de abajo. A ver, estamos con la camiseta de Perú. ¿Por qué creen que estamos con la camiseta de Perú, chicas? Dice acá. Cintia Monteagudo dice, por la libertad. Carolina Blas dice, por el Perú y la democracia. Carmen Gisela Talavera. Buenas noches. Y Lula. Buenas noches. Ceci G. Dice, porque todos somos Perú. Así es. Dice, Maite Deco dice, mañana es el partido Perú-Colombia. Mañana es el partido. Yo soy fanática del fútbol. Yo soy fanática de, no del fútbol. Soy fanática de la blanquirroja. Eso. Esta camiseta me acompañó hasta Rusia. Es la misma camiseta. De verdad. Yo soy fanática. Yo veo todos los partidos, lloro, salto. No me importa que me digan para qué estás ahí, va a perder. No me interesa. Yo soy fanática de mi selección. Así es. Bueno, sí, la verdad, chicas, es que estamos pasando por un momento tan, tan importante en nuestro país que con Lula decidimos hoy en esta entrevista con Paulita o Teresita. Ahora le vamos a preguntar por qué quiere Paulita, Teresita, cómo la quiere que la llamemos. Decidimos salir con nuestra camiseta del Perú porque apostamos por el Perú, apostamos porque este fin de semana todos tengamos un voto consciente, un voto en donde piensen todo el mundo que nos estamos jugando realmente eso, nuestra libertad. Así que los peruanos somos más fuertes que nuestros problemas, así que todos a partir de mañana se ponen su camiseta de Perú para que el corazón y el espíritu de nosotros los peruanos prime sobre cualquier cosa. ¿Sí o no, Lulita? Así es. Así es, Kari. Es un momento importante. Es un momento realmente histórico. Para nosotros es un hito que va a marcar un antes y un después. Entonces, estamos a punto de cumplir 200 años de independencia y espero que no nos la quiten, ¿no? Que sigamos sin independencia. Así va a ser, Lulita, así va a ser. Bueno, ya estamos. Ahora, si ustedes ya saben cuál es la regla del juego. La regla del juego es compartir. Compartan a Tutti Limunti, que estamos en entrevista con Paulita de Lo Quiero Scrap o Teresita de Lo Quiero Scrap y tienen que compartir todo. Aquí se trata de compartir. Comparten. Están activas en toda la entrevista y al final, al final, Lula, va a haber una sorpresota por parte de Teresita. Así que tienen que estar bien atentas desde el minuto uno que ella habla y dice hola hasta el minuto que decimos, bueno, ya. Ahora sí, las preguntas. Ustedes van a comenzar a responder y luego vamos a sacar de ahí las que van a hacer, las que con las que vamos a sortear, que van a ser unas cinco o seis. Pero tienen que estar durante toda la entrevista y haber compartido. Tienen que haber compartido, Cari. Tienen que haber compartido. Tienen que haber compartido. Y otra cosa, porque como pasa esto de que en el internet está un poco lento, nosotros nos vamos a guiar de la tablet. Apenas salga la respuesta de la tablet, de mi tablet, esa sería las ganadoras, ¿ya? Son varias ganadoras, ganadoras no, varias finalistas. Preganadoras. Preganadoras. Así que ya saben, todas a compartir, estamos en 62 personas, muy bien. Así vale la pena recibir a nuestra invitada de hoy. ¿Quién es nuestra invitada? Que nuestra invitada diga qué cosa va a sortear, ¿no? Que ella lo diga, que ella lo va a anunciar. Bueno, acá vamos a presentarla, vamos a subirla. A ver, súbela, súbela. Listo. Aquí está. Listo del premio. Listo del premio. Chica, me va subiendo. Y voy a subir el premio también. Terecita, por favor. Así llegas, así de regalona llegas, Terecita. Sí, ya, ya, ya. Acá es lo que dicen, Terecita, es bien regalona, dicen. Acá está, acá está. Sí leí, sí leí, me dio risa. ¿Cómo están, chicas? Ya ves, mira, aquí están quienes le dicen, Pau, Pau, Tere, Tere. ¿Quién eres, por favor? Ahora nos tiene que contar, ahora nos tiene que contar quién eres. Pero antes, antes de empezar la entrevista, Lulita, tenemos que agradecer a Terecita el detallazo. Por favor, enseña, Lulita, enseña en tu cámara lo que nos ha mandado Terecita para compartir hoy día. Enseña, enseña, por favor. Dime si no somos unas ganadoras. Estamos más ganadas que la que se va a llevar la cinch. Por supuesto. No, la verdad que es, acá en la cámara se ve un pedacito, voy a tratar de enfocarlo de otra manera. Este, Lulita, ¿sabes qué? Ponte en grande. Ponte en grande. No, a mí no, a ti. A ti ponte. Eso, ahí está. Eso. Miren qué ricura, por favor. Se ve muy bien. Un detallazo que nos ha mandado. No se imaginan, me he tenido que amarrar las manos para no tocarlo. Sí. Oye, oye, bueno, primero cuéntanos Terecita, esta delicia, ¿quién la ha hecho? Porque es importante que, delicioso, porque yo ya he ido picando. Esta es de la empresa Finu Eventos. Finu Eventos. Súper recomendada a uno. Todo se ve buenazo. Yo también ya he ido picando así. Se ve, oh, riquísimo. Todo está buenote. Y los detalles, todo. Mira, a mí también me mandó mi nombre. Todo está lindo. Todo viene con sus flores. Todo está con sus lazos hermosos. Y lo mejor. El nombre, los colores, todo. O sea, tiene de todo esta bandeja. Yo, yo, sí. Tiene macarrones, tostaditas, tiene delicatessen, tiene, tiene todo. Yo me muero ahorita. Qué rico se ve. Y estoy así ya que espero que saltar la cámara para poder empezar a comer mi bandejita. Yo ya estoy comiendo ya. Está buenísimo. Justo hoy día no almorcé, o sea que. Te queda pelo, te queda pelo. Así tenemos que empezar agradeciendo. Muchas gracias, Teresita. Está buenazo. Mientras la entrevista vamos a ir comiendo, disfrutando del vinito. Ya me traje mi copita. Así que. Fue lo primero que saqué de mi copa. Así es. Ahora sí, Teresita. Está espectacular. Cuando no la tere y el trago en la mano. De ahí también nos vas a explicar cómo es eso. Por favor. Tengo a la fama, chicas, de verdad. ¿Qué van a pensar aquí, Kari y Lula? Que yo qué, todo el día paro con trago. Ni siquiera puedo abrir la botella. Lula, ya ponte para que abras la botella porque vamos a hacer un salud. Sí. A ver, Lulita, ponte. Ahí estamos. Espérate, me he cambiado de lado. Miren esto, qué río. Por favor, sírvase. Lulita, sírvete. Y ahorita me voy a servir, voy a cambiarme de cámara primero. Ahí está. Y ya está. Esta botellita está perfecta para mí, ¿ah? Creo que este es mi nivel ya de alcohol máximo. Esa es la, esa es la, esa y ahora sí. Salud. Para empezar esta entrevista. A ver, la Lula, la Lula. La Lula. Sí, sí. Estoy medio manca, ya saben. Ah, ¿verdad? Por el dedito de la Lula que se ha accidentado. Sí. Ay, sí. Qué bravo. Oye, mira, fíjate, mira que hasta con la mano no. No, yo tampoco podía, yo tampoco podía abrirla, yo tampoco podía. Cari, que se nota que esa experta la abrió en una. No, al toque, hermana, al toque. No, yo no he podido por mi dedo. Salud. Pero sí, sí. Normalmente sí puedo. Salud, chicas. Las chicas dicen cómo provoca. Salud. Bienvenida al trapero de miércoles. Fue lo primero que les dije a las chicas. Todas con trago el día miércoles. Ah, eso, espectacular. Me encanta. Qué rico. Qué rico. Buenísimo. Qué rico, un buen vinito. Y así también nos calentamos. Bien, Teresita, con esta entrada triunfal que has hecho con tu vino y todo, por favor, empieza a contarnos. A ver. Primero, ¿por qué Teresita? ¿Cómo? Por favor, Teresita, Paulita. ¿Cómo? Cuéntanos la historia desde el principio. Empiezo entonces contando la historia de los nombres. ¿Por qué? Porque sí les dije que a veces hasta Brisa me dicen. Pero bueno, en verdad mis nombres sí son Paola Teresa. O sea, yo me llamo Paola Teresa. Pero Teresa lo tuve oculto hasta hace más o menos cinco años aproximadamente. Cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque no me gustaba. Odié toda mi vida el nombre Teresa. Lo odiaba. O sea, y me molestaba cuando me llegaba porque cada vez que alguien decía, se llama Teresa. Y todo, Teresa, tiende la mesa. Y no sé qué. Y me molestaban. Y yo, ah, lo odiaba con toda mi alma. De verdad. Era algo que, o sea, yo decía, ¿por qué me han puesto ese nombre de mayor? De mayor, de, no, 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 no tiene nada que ver conmigo. Y lo escondía. Lo escondí. O sea, no sabes, o sea, las que sabían mi nombre era porque vieron mi DNI o porque, no sé, pero nunca lo usaba. Y ese nombre me lo pusieron mis papás porque yo nací un 17 de junio, día del cumpleaños, que nació también mi tía Teresa, que todo el mundo le decía Teresita. Que fue para, fue como una segunda mamá para mí. Viví mucho tiempo incluso con ella. Este, y me pusieron su nombre. Pero yo, de verdad, toda la vida decía, no lo odio. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvieron que poner ese nombre? ¿Cuándo fue que lo empecé a usar? Cuando mi tía fallece. Cuando mi tía Teresita fallece, me chocó bastante. La verdad es que sí, me chocó un montón. Y ahí dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a sentirme avergonzada de un nombre que mi tía lo llevó tan en alto, no? Claro. Porque, y que encima hemos compartido cumpleaños, porque ambas éramos del 17 de junio. Este, y pucha, no. Entonces dije, ya, bueno, voy a empezar a usarlo. Y, ¿sabes qué es lo chistoso? Porque yo me alejé un tiempo de las redes. Este, y cuando volví, volví ya con mi nombre, con Teresa. Entonces, muchas me agregaban al Facebook, pero no sabían que era yo. Porque siempre usaban Pau. Claro, yo toda la vida me han conocido como Paola. Toda la vida, o sea, toda la vida. No te digo que yo, Teresa, lo tenía, pero oculto, para mí no existía, no figuraba, o sea, olvidado. Y ahora me encanta, me encanta, o sea, me encanta que me digan Teresita. Me encanta. Es más, ni siquiera Teresa, o sea, Teresita, me dicen la mayoría, ¿no? Y me encanta, o sea, y de verdad es que a veces me siento tonta de haberlo ocultado tanto tiempo y haber tenido que pasar lo que pasó para recién dar a conocer mi nombre, ¿no? Claro, claro. Entonces ya había gente que ya me conocía de mucho antes, que ya me llamaba Paola y me conocía como Paola. Y los clientes nuevas, o gente nueva, amigas nuevas del Scrap, etcétera, que me empezaron a conocer ya como Teresa. Entonces es por eso que la mayoría me dice a veces, Paola, Teresa, Paola, Teresa. Y me dicen, a veces me dicen, ¿tú eres Paola? Ah, pero ¿no eres Teresa? Y yo sí, soy Paola, Teresa. ¿Por qué? Tere, pero ¿por qué dice Yeka que te gusta que te digan Ana? Ah, ya salió la borracha ya. Ella es, ella es la culpable de los tragos, ella es. Ya, a ver, cuenta, ¿por qué te gusta que te digan Ana? No. Ay, la Cariwi ya empezó con sus comentarios ya, la Cariwi. No, no, es que me gusta que te digan Ana. Lo que pasa es que todo nació, a nos, a Yeka, a un tama que es la creadora de Happy Scrapy, Happy Scrapy Art, que tiene tantos nombres, Yeka, ya ves, me confundes. La creadora de Happy Scrapy Art, ahora somos así, íntimas, íntimas, y esto nos unió. El trago, el trago. No, 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 nos unió el Scrap, en realidad, nos unió el arte y todo, pero bueno, aprovechamos también que las noches, pues, la gente está cansada, queríamos conversar y todo, y empezamos a hacer las noches Frozen. Y ella, ella es Elsa, y yo soy Ana. Ah, oye, Lula, apunta para invitar a Yeka también, pues, porque también le entra el trago. Sí, mire las bellezas que hace, ¿ah? Yo tengo acá mi cuaderno a la mano. Anotada, anotada. Estas las hace ella. Sí, yo sí las he visto. Sí, sí, bien bonitas. Bien bonitas. O sea, bueno, hace un montón de cosas, pero... Lo que pasa es que más por Instagram, ¿no? Por eso es que yo no lo ubico, pero ahora que ya estoy entrando a Instagram, sí la veo. Ah, y yo ya te he visto, tienes que darle al Instagram, dale al Instagram. Sí, pues yo soy tía. Yo soy tía. Voy a comenzar, voy a comenzar. No mientas, dice Cris. Es que no veo, yo soy ciega. Ya, bueno, todas las que me siguen, ya saben que, saben perfectamente que mi memoria es fatality y soy ciega completamente. Entonces, he puesto la laptop acá a mi costado para chequear los comentarios, pero es como que me tengo que recontracertar. Cris dice, no mientas, la soñó el guarapo y la noche frozen es la noche del desbande, dice. Es cierto, es cierto. Sí, la verdad. ¿Qué te pone? Dice, yo que no tomo, dice. ¿Quién? ¿Quién dice que no toma? Mentira, todas toman. Venus dice, son borrachas, son choborras, son choborras. No, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que en verdad yo no tomo. O sea, yo, yo soy repolla, yo en una copa, mira, ya, esta ya está por acá, fácil, llego acá y ya estoy, pero ya, lo que quería. Salud, entonces, salud. Salud, cuando te lo sabes. Hoy lo dejas tú en la cancha. No, en serio, soy súper polla. Entonces, está bien, así la hacemos hablar, así la hacemos hablar más. Oye, Teresita, cuéntenos por qué. Eso es lo que me hacen las chicas. Planean el Zoom, todo, me dan trago y después están, ya, sorteo entre las que estuvimos en el Zoom, todas con trago. Ah, te agarran con el trago. Descuentos, me di, descuentos me piden y, uy, bien, pero sí, hubo una noche que sí fue bien, 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 sí. Oye, pero esos videos. La Maca está que comenta. ¿Qué? La Maca está que comenta, dice, no salgo y ahora la selección es por scrapera borracha, dice. Oye, Teresita, ¿por qué lo quieres scrap? ¿Por qué pusiste lo quieres scrap a tu tienda? ¿Y hace cuánto tiempo empezaste? Lo quiero scrap, en realidad, yo soy anticuchaza, ¿ah? Olvídate, yo, uf, por eso te digo que la mayoría me conoce como Paola. O sea, yo te hablo, yo soy desde la época de la tienda de Estrella Primo, este, o sea, bien anticucha. Pero no, pero ¿cuántos años tienes? No, no eres tan, pero no eres tan anticucha. Dios, gracias a Dios me mantiene como por eso. Te mantiene como por eso, aunque pasen los años, ya, está bien. El vino, mía, el vino. El vino, el vino, claro, te entiendo, entiendo. El vino es bueno para la edad, que conserva el alcohol. Ya. Entonces, este, ya, yo antes, o sea, cuando yo me, llegué al mundo del scrap, que fue por pura coincidencia, eso ha sido hace 12 años más o menos, llegué porque le hice un álbum a, al que ahora es mi esposo, el papá de mi hija. Tu esposo. Le hice un álbum, este, así pues de novia, pues, ¿no? De, como stickers y tonteritas y, y cuando mi amiga lo vio, mi amiga que viajaba, vivía en Estados Unidos y viajaba constantemente, lo vio, me dice, oye, ¿tú haces scrapbook? Y yo, ah, ¿qué es eso? Y todavía en esa época el internet, pues, no, nada que ver, todavía tenías que, anticucha, bien anticucha, ya. Entonces, este, nada, empecé a averiguar qué era eso, pues, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es scrapbook? Y en esa época existían solamente, o bueno, que yo conocía, solamente eran dos tiendas las que existían de scrapbook, que era la de Estrella en Primo y la de, eh, Scraping Manía, que creo que ya no existe tampoco. Scraping Manía, sí, sí. Y ya no existe, ¿no? Sí, ya no existe. Ya, ya ves, ya. Entonces, empecé a... Acá están diciendo que no te han maltratado mucho, el tiempo no te ha maltratado, no sabes cómo están que te vacilan. ¡Ay! Ya no, ya vino de Helen, tiene buenas manos su esposo. Silvia Barrera dice, guau, de Estrella en Primo y Patti Malateste. Claro, yo conocí a Patti Malateste, fue una de mis primeras profesoras. O sea, yo a Patti Malateste... Oye, pero, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos años tienes nosotros a ti, Estrella? No me puedo quedar con eso de cósmica. Mira, mi hijo... Es imposible que... Es imposible. Mi hijo mayor tiene 21 años. Igual que la mía. Entonces, tú tienes que estar en tus cuarenta y tantos. Y yo tengo cuarenta y uno. Ya, claro. Pero no, pero no, pues como para que esté... Pero no puedo creerlo. O sea, es de verdad, de verdad. Ya, bueno, la cosa es que sí, Patricia Malateste fue una de mis primeras profesoras. El vino, el vino es, es antioxidante, conserva bien. El vino, harto vino, amiga, harto vino. Es polistel, es polistel. Espera, te estoy leyendo. ¿Qué dices? No, 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 eso no se dice. Eso es algo que no se le pregunta a nadie. Yo cumplí treinta y cumplí treinta eternamente y seguiré cumpliendo treinta eternamente. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Si me preguntan cuántos años tengo, treinta. Treinta, está muy bien. Bien puestos, bien puestos. Ya no tomen. ¿Qué cosa, qué cosa? Ya no tomen. Dice que tú le vendiste la primera cartulina a mi madrina. Así es cierto. No, mentira, mentira, mentira. No, Pati ya tenía un montón de cosas. Pero sí le traí, sí, cuando yo empecé a traer cosas, sí le traí a Pati también. Le vendí a Pati porque no, es que no había tiendas. Yo abrí, creo, creo, porque no había, abrí la primera tienda virtual en Hi-Fi. Este. Ah, ya, buen tiempo entonces. No. Esta mujer de verdad me impactó con el diablo. Pero sí, abrí mi primera tienda virtual. En Hi-Fi. Oye, que tu hijo lo tuviste a los nueve años, Teresa. No, 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 nueve, nunca tanto. ¿Qué dice? Eres de yo lo ponía así. Oye, Cintia, no te pases. Todo porque tú eres la Barbie, ¿no? La Barbie hawaiana de la scrap. Ya, bueno, cuéntanos. Me adelanté solita con el Hi-Fi. Pero sí, abrí mi primera tienda virtual por Hi-Fi. Ya. Y todavía no existía el Facebook, nadie ni lo conocía. Ya. Y luego migré ya después, ya había que modernizarse. Y migré al Facebook, ¿no? Pero mi tienda tenía otro nombre completamente distinto. Y, es más, era una mezcolanza porque traía miles de cosas. Traía, este, no solamente cosas de scrap, traía a Estados Unidos ropa, juguetes, tonteras. Entonces, este, no era que me dedicaba, o sea, no era que era exactamente solamente de scrap. Pero sí, obviamente, como era algo que me apasionaba, como que movía más el scrap, ¿no? Y ya me empecé a conocer a toda la gente del scrap, a la gente, pues, antiguo. A la gentita. A la gentita, a la gentita. Y, este. ¿Y por qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero scrap? ¿Tu tienda siempre quiere scrap? Lo quiero scrap vino después. Y, pues, cuando ya me volví a reactivar en el mundo del scrap, este, fue ahí que veía que todo el mundo hacía, cuando, o sea, cuando yo reingresé, empezaron estos, este, ventas en vivo por Facebook y todo eso, que en mi época no existían, pues, ¿no? Las showrooms, las showrooms. Claro, o sea, todo lo que es ventas en vivo y todo eso. Entonces, yo empezaba a ver, pues, no, porque me había reactivado nuevamente en el mundo del scrap. Y empecé a chequear y veía que todo el mundo ponía, lo quiero, mío, lo quiero, lo quiero, mío. Entonces, dije, no, mi nombre tiene que ir por ahí. Pero mío, scrap, como que no, lo quiero, lo quiero scrap. Porque todo el mundo decía, lo quiero. Entonces, ya, me gustó el nombre. Y, bueno, y el, y el, y la, y la, ¿qué han puesto? Tranquete. Vamos, Tere, dice, hola, don Pepito, te toca. Hola, don José. ¿Quién pone que es high five? Uy, tu dedo parece un hot dog, no lo metas diente. Por mí. Dios mío. Están que te vacilan, Tere, como no tienes idea. Tú estás hablando, nosotros estamos muy seriecitos acá hablando, pero en el chat están. Es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa, están en otra cosa. Oye, sí, ya, en el comentario. No puede ser, se retiene, por favor. Dice que tú eres la de la trompeta, con eso te digo todo. Ya, pero no, por ahí leí que habían puesto que era la pionera. Yo sí puedo decir que soy la pionera en algo del mundo del scrap. Yo fui la primera en traer algo de España. Me arriesgué. Cuando nadie traía cosas de España, yo... ¿Qué trajiste en específico? Daica. 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 Sí. Yo fui la primera en vender Daica. Cuando todo el mundo tenía miedo, porque obviamente de Estados Unidos todo el mundo traía. Y vi las colecciones en español y dije, no puede ser, las necesito. O sea, las necesito en mi vida. Entonces, hablé con la chica. Yo obviamente era en euros y era un monto mínimo y no sé qué. Y ella me dijo, nunca he mandado a Perú. Nadie he mandado a Perú. De las ciendas que conozco acá, nadie ha mandado a Perú. Y yo, ay, Dios mío, me arriesgo, no me arriesgo, me arriesgo, no me arriesgo, me arriesgo. Porque yo las quería para mí. Entonces, ya. Nada, pedí y dije, por último, si no se vende, pues, pucha, me mataré haciendo miles de álbumes con la misma colección para todo el mundo. Y en ese tiempo yo editaba clases. O sea, que dije, ya, no importa, pues ya, me arriesgo. Y traje y fue un boom. Fue un boom. Todo el mundo empezó a comprar Daica. Y fue la, en realidad fueron las primeras colecciones en español que traje. Sí, las vendía por Hi-Fi. Oye, aquí. Estás fregada, Teresita. Estás fregada porque acá todos están agotando Hi-Fi. Mira este, mira, mira, mira este. Por eso se va a poner de moda de que no está. ¿Existe todavía Hi-Fi? Su primer álbum de Scrap fue con la temática de Astro Boy. Gordo, ¿sabes qué me han dicho? Dayola Polastri de la Scrap. Mira este otro. Una Scrapizauria, dice. Una Scrapizauria. Oye, pero lo mejor de todo es que no pareces, pues. No pareces, definitivamente. Pareces huevita. Cuando salgo con mi hijo, con ya como de 21 años, me dicen. Ay, pero tu hermano, tu hermano. Y yo. Gracias, gracias. No importa, no me importa. Oye, este. Teres, escúchame. Me han contado por ahí, porque yo no soy, como te digo, muy adicta al Instagram. Que sales de vez en cuando con tus chelitas. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Ay, yo te voy a decir quién es la culpable de todas mis angustias. A ver. ¿Quién me metió en el mundo del licor? Ni siquiera en el mundo del Scrap. En el mundo del licor. Esta chica. Pero es una chica sala. Ella, la que estaba comentando. Llega un cama. La Venus. No, Llega un cama. Ella fue la que me metió en el mundo del licor. Ella fue el mal camino. Ah, ya. Ya. Lula, ya sabes, apúntala para la siguiente semana. Porque tenemos a todas las malcriadas, las borrachas las tenemos que tener aquí. Sí, a todas. No, sí. Es que con ella empezamos las noches frozen, pues. Ella fue la que me... ¿De qué traten? Es que no recuerdo bien cómo es que empezó la noche frozen. Yo me imagino que debe ser... Yo soy bien. Yo puedo estar riéndome todo el día, todo. Pero sí sufro mucho de ansiedad, depresión. O sea, cuando me da algo, sí, me vuelvo un honguito. Entonces, yo me imagino, creo, no recuerdo bien. Porque ya les dije que mi memoria es bien... Olvídate ya. Caduqué ya de memoria. Y este... Y creo haber estado mal por algo y le he contado. Y me dijo, saca tu trago, nos conectamos esta noche. Creo que así empezaron las noches frozen. Sí, no me equivoco. Y si Jeca está por ahí todavía, porque a Jeca le encanta estar metida todo el día en el Instagram. Hace mil en vivos al día. La persona que más en vivos hace al día. Entonces, si sigue por acá, ahí está, ahí está. Oye, oye, este, frozen, pero cuando se meten al evento hot son otra cosa, ¿no? ¿No? Bien. No, lo que pasa, yo, mira, yo te soy sincera, yo te soy sincera en el evento, en el evento frozen, yo no, en el evento frozen, en el evento hot, yo no lo, no lo terminé de ver. Me salió un poquitito antes. O sea, me encantó, ¿ah? Estaba lindo. Es más, mil puntos para ustedes, deberían de hacer más. Pero yo sí para, sí, de verdad, me encantó, perfecto. Me encantó. Es más, yo creo que en vivo sería mejora. Pero sí para, sí para eso soy bien media... ¿Vaya cocufatona? Cucufata, sí. Sí. Fue algo como que ya cuando vi al chico así, yo, ¡ay, no! Yo no puedo. ¡Li, no! Aparte, sí, no, aparte es que en realidad, ¿sabe? O sea, yo creo que sí lo hubiera visto en otro momento, pero ¿sabes en realidad en qué más pensaba? Se van a reír todas y ya, las que me conocen ya saben, pero en realidad se van a caer de risa. Ya. Porque yo más pensaba en que, Dios mío, me tengo que ir a confesar mañana, o sea, y decirle, ¿cómo le voy a decir al padre que he visto un calato? O sea, no le digo ni que he visto calato a mi esposo, y le voy a decir que he visto otro hombre calato. Entonces yo decía, no, mejor no, mejor hasta aquí nomás, hasta que se bajó un poquito, ya, no. Ahí nomás, ¡plim!, me desconecté y ya. Sí. ¡Ay, qué graciosos! Ese fue más mi, creo que mi, o sea, más me, no sé, me mortificaba el pensar que tenía que confesarme después con el padre Alonso y decirle que te había visto un hombre calato. ¡Qué graciosa eres! ¡Qué graciosa eres, Teresita! Oye, Teresita, y, y, o sea, tú te conectas en las noches con Yeka de madrugada, ¿hasta qué hora más o menos? ¿A partir de qué hora? A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Yo, en realidad, yo en realidad no mucho porque yo ya soy más, yo soy tía, tengo sueño en las noches. Pero ellas sí se conectan, yo veo a veces fotos que juegan dos de la mañana, ya han seguido conectadas dos. Sí, oye, qué perdidas, de verdad, yo no entiendo. Bueno, ¿cómo puedes darle listo a esas perdidas para anotarlas, para entrevistarlas? Apunta, Venus, Cris, Yeka, esa gente está pero loca, loca, yo no sé cómo aguantan, oye. Ya, ya está, ya, Venus, Cris, ya, nos falta la, la Yeka, nos falta este. Calzón con bobo, ¿ves? Mira, así me ha puesto Venus, me han puesto así, calzón con bobo. Malas son, se burlan de mí y todo porque les digo, me tengo que confesar, no. Mira, dice acá Venus, calzón con bobo y rosado, la sacamos del grupo, dice. No, igual me aman, igual me aman. Yo soy las que les pongo el parche un poquito, un poquito, porque también soy bien jodida. Pero, pero sí me, me, me para, me para el padre Alonso. Salud, 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 salud. Este, se me ha volteado para que hables un poquito más, un poquito más. Ay, no, más, ¿qué más voy a decir? Dios mío. Oye, este, Teresita, cuéntanos de tu tienda, o sea, ¿lo quieres scrap desde cuándo o está abierto para el público? ¿Tienes venta online, física? Así como lo quiero scrap, empecé por Facebook, ya por Facebook, ya chicas, no, hi-fi, ya por Facebook. Empecé hace dos años, hace dos años, y mi tienda física, en realidad yo siempre quise tener una tienda física, pero no me lanzaba. Era algo que, soy muy miedosa, la pienso mucho en, bueno, o sea, era una inversión, era todo, pues. Entonces, sí la pensaba, la pensaba, la pensaba, y era como que podía tener la posibilidad, pero no lo hacía porque algo me detenía. Mira, pero ¿qué pasa? Mira, vino lo del COVID, y no todo, no todo, no todo, el COVID no fue todo tan malo. Me dio COVID en año nuevo. ¿En año nuevo? Sí, pasé año nuevo con, malísima, con fiebre, con COVID, horrible. ¿Toda tu familia? No, solamente a mí y a Yacomo, a mí y a mi hijo mayor. Los dos somos los únicos virulientos, así asquerosos, que fuimos desterrados a un cuarto, ¿sí? Y entonces yo decía, pucha, ¿qué hago? No puedo, mi personal, las chicas, porque yo ya tenía dos chicas que vendían conmigo, o sea, que me ayudaban. No pueden venir porque no las puedes poner. Mi esposo, para esto cuando empezó todo lo del COVID y todo, mi esposo era, es súper paranoico, o sea, recontra, es el que el vecino ya me ha visto calata, porque en el balcón me calateaba, así es que salía, o sea, me bañaba en lejía, o sea, súper así, recontra, bien cuidadoso con eso. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente cuando nos da, cerró el departamento, nadie sube, nadie baja, nadie entra, nadie da. Y obviamente, pues, yo decía, pucha, yo vivo de esto porque es mi negocio y me dedico íntegramente a la tienda. Entonces decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y las mamás, como siempre, las mamás están ahí para darnos la mano. Entonces me llama mi mamá y me dice, hijita, ¿qué vas a hacer? Y yo, mamita, no sé, le digo, pucha, ¿qué hago? Bueno, las chicas no pueden venir, o sea, si se llevan las cosas, tenemos que desinfectar todo. Para esto nosotros sí hacíamos eso, o sea, sí desinfectábamos, hacíamos este, ¿cómo se llama esto cuando vienen? Y fumigaciones cada cierto tiempo y todo. Entonces, este, nada, cuando pasa eso, mi mamá me dice, no te preocupes, hija, no te preocupes. Yo te voy a conseguir un local, vas a alquilar un local, te voy a ayudar y vas a poner tu tienda y que las chicas atiendan desde ahí. Y la verdad es que al día siguiente. En ese momento, cuando, cuando se dio. O sea, yo pasé 31 con fiebre. El primero me dijeron, tienes COVID. El dos, mi mamá estaba buscando tienda. El tres, tenía tienda. No te puedo creer, Dios mío, qué bendición. Oye, casi son nuestras mamás. Las madres nunca, jamás vamos a abandonar a nuestros hijos, jamás. Y mi mamá, pues, pues, estaba, estuvo ahí. Entonces, nada, llevaron las cosas, fumigaron todo, desinfectaron, porque obviamente no me iba a exponer a mi personal y a mis clientas ni a nadie, pues, ¿no? Hicieron todo, el protocolo de desinfección y todo. Y las chicas empezaron a atender, creo que el 5 o algo así. Y ya, pues, y así fue. O sea, sin querer. Qué éxito, oye. Porque no sabían lo que era mi casa, mi esposo ya me odiaba, no teníamos sala, no teníamos nada. Y ya. Y así nació, este, la tienda física de Lo Quiero a Scrap. Todavía la tienes la tienda. La tienes, ahí la tienes tú. Ahí atiendes. Sí, claro que sí. Ya. ¿Está cerca tu casa? Está exactamente a tres cuadras de mi casa. Qué maravilla. Al costado de la casa de mi mamá. Al costado. No, Maxi. Oye, Tere, ¿y por qué el perrito en el logo? ¿Por qué el perrito? ¿Tú tienes un perrito de esa raza? A ver, yo amo los Frenchies, mira. Está justo el cuaderno de Yeka. Amo los Frenchies, los adoro. Y tenía una hija que se llamaba Morita, que murió también en un año nuevo. Falleció en un año nuevo dando sus crías. Y, este, y nada, ¿no? O sea, yo hasta ahorita siento el olor de Morita, siendo sus patitas, siento todo. Entonces, yo sentía que tenía que hacer algo con Morita. Entonces, por eso es que cuando Raquel, Raquel de Raimi Atelier, ella es la que hizo mi logo. La contacté y le dije, amiga, ayúdame, necesito un logo porque ya quiero, o sea, quiero que mi tienda tenga todo. Y me dijo, ya, pero más o menos cuéntame qué quieres. Y yo le dije, sí o sí. Ella primero, yo le dije, nunca he tenido logo. Entonces, dime más o menos qué, ella fue la que me dijo, ¿no? Dime más o menos qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que sientes, todo. Y me ayudó un montón. Y yo le dije, sí o sí tiene que ir un Frenchie porque necesito que esté mi hija presente. Y ya, pues, y ella lo hizo todo. Cuando lo vi, me encantó, me encantó. Y ya. Y así fue como... Sí, es lindo tu logo. Pero ahorita no tienes un perrito de esa raza, ahorita. Que yo tenía, o sea, la veterinaria donde fallece mi hijita, mi perrija, este, me regaló una, un bulldog francés después, o sea, después de que pasé el luto y todo, me regalaron un bulldog francés porque, 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 ya, no voy a decir más nada, dije que ya no iba a hablar del tema, pero ya, me regalaron un bulldog francés. Pero, ¿qué pasa? Los bulldog francés son una raza supuestamente súper tranquila. Morita era súper tranquila, amorosa con los niños, todo. Pero este, este bulldog francés que me regalaron era un locón. O sea, un locón es poco ya. De verdad, esta perrita vino activada y demás. Pero bueno, pues, era mi hija también, la quería un montón y todo. Y, ¿qué pasa? Cuando viene la cuarentena, obviamente, Eric, que es mi esposo, como te digo, medio paranoiquito, con todo, bien, así, cuidadoso. La perrita no sale porque en las patitas puede traer el virus. Todavía no sabíamos mucho del virus. Entonces, no quería que la perrita salga y la perrita ya, literal, escalaba paredes. O sea, se, no, o sea, de verdad, de verdad. No te, no te extrajero. Estresaron, todas las mascotas se estresaron. Yo suelo exagerar las cosas, ya, pero literal, esta perrita ya trepaba paredes. O sea, se comía los muebles. O sea, no sabes. Y mi departamento, encima, en ese momento, era un almacén. No tenía espacio, era pequeño. La pobre perrita se moría, literal, acá sufría un montón. Entonces, la amiga de mi hijo, este, me dice, se moría por, por mía. Y me dijo, tenía un jardín gigante y me dijo, yo la quiero, por favor. Pucha, ya te imaginarás que fue una lloriqueada. Odié por una semana a mi hijo, a mi esposo, porque ellos dos fueron los que me dijeron que se vaya, por favor. Porque la perra ya, era, o sea, ya se había, la perrita estaba sufriendo, mi familia estaba sufriendo, los muebles estaban sufriendo, mi piso estaba sufriendo. O sea, era como que todo el mundo sufría. Y este, y ya, pues ya, los odié por una semana, lloré, les eché la culpa. Hasta ahora se los sacó en cara, pero bueno. Este, y se fue a vivir con, con la amiguita de, 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 ya, como pues, ¿no? Y la, y ella está súper bien, o sea, no sabes, sigue siendo un locurón, pero tiene donde correr. Y está más libre, claro. Sí, 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 olvídate, o sea, súper libre. Pero, ay, no puedo quedar, no puedo, no puedo. Amo los Frenchies, de verdad, los amo con toda mi alma. Justo una de las crías de, las hijitas de mi morita, acaba de tener crías. Y el papá se contactó, bueno, somos bien así con el, con el papá de Cessna, que es la, la, la Frenchie, de la, o sea, mi nieta. Este, ya, ya, ya me dijo, ya. Así que, África dentro de poco. África, ya está con tu nombre. No, hombre, qué lindo. Es el nombre que le ponen en el kennel, ¿no? Porque la primera camada que tienen, siempre todos son los nombres con A. Entonces, África es el nombre que le ha puesto él. Nosotros no sabemos si le vamos a... A dejar. A dejar el nombre. A dejar el nombre. Sí. O no, ¿no? Pero por lo menos, por mientras ya la llamamos África, ¿no? Ay, qué lindo, qué lindo. Volver a tener perrito. Ay, no, yo me siento embarazada, se lo juro, no sabes, me siento embarazada. Hace, ayer, creo antes de ayer, estaba hablando con una amiga que estaba en Estados Unidos y me dijo, te voy a mandar eso. Y yo, por favor, la cuna, en la, en los pañales, todo, todo, toda la ropita ya. O sea, yo siento que ya me tiene que hacer mi baby shower así porque, ay, no, para mí es una, es que de verdad no hay como el cariño de los perritos, de verdad. O sea, Morita cuando, sí, es cierto, Morita cuando yo estaba triste, Morita no se despegaba de mi lado, pero por nada del mundo. Y cuando, de verdad, o sea, puede sonar tonto, pero cuando falleció mi papá el año pasado por el COVID y obviamente yo no pude ver a mi familia porque estaban en la casa de mi mamá todos con COVID, entonces yo no pude verlo y pasé mi luto. Yo me sentí sola porque tenía a mi esposo, estaban mis hijos, pero yo sentía que no sentían el dolor que yo podía sentir. Y no tienes idea de cómo pude extrañar a Morita. O sea, yo decía, Morita es la única que me podía entender en ese momento. Eso es lo que yo sentía. O sea, que podía estar echada conmigo todo el día y todo. O sea, por eso es que yo siento que un perrito sí es muy, muy importante en una familia, ¿no? O sea, yo sí. Claro, en realidad sí son muy importantes. Justo cuando yo me corté el dedo, me accidenté, que en realidad cuando digo me corté el dedo, todo el mundo piensa que es un cortecito. Y no es un cortecito, en realidad casi me quedo sin dedo. Me muero. Había tenido que operar. Pero mis animales han estado encima mío. Yo tengo dos perros y dos gatas. Y literal, encima mío. O sea, no se despegan de uno cuando uno está así, este, mal, afligido. Están encima de uno. Literal, se ponen encima. Y no te dejan la boca. Y te calientan. Y te miran. Y están ahí nada más y no hacen nada, ¿no? Yo me acuerdo, mira, yo cuando estuve embarazada de Brisa, que es mi hija la menor, la que tiene cuatro añitos, mi embarazo fue fatal. O sea, de verdad fatal, 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 fatal. Y yo tuve un episodio de, o sea, yo para esto no aguantaba cero comidas, no aguantaba nada, nada de comidas. Y me desmayaba, pero, o sea, como irte a dormir. Y en uno de los episodios que tuve, justo me desmayé y fue horrible. Pero yo me acuerdo que cuando reaccioné, cuando abrí los ojos, estaba mi hijo, uno de mis hijos, Santiago, pero estaba Morita a mi lado, lamiéndome desesperadamente. O sea, desesperadamente. Y eso es algo que yo no, no, o sea, es como que, obviamente vi a mi hijo preocupado. Santiago en ese momento tenía, pues, doce años, creo. Entonces, sí, doce años. Y, pero, o sea, la desesperación de Morita por despertarme fue, o sea, yo, es algo que no se me va a olvidar jamás. Jamás, jamás, jamás. Claro. Entonces, yo sí tengo una pasión por, por, por los perritos y sí sentí cuando, como te digo, cuando falleció mi papito, sí sentí un vacío enorme de, de no tener a mi perrita. O sea, puede que a alguno le suene tonto, pero para mí sí fue súper fuerte no haberla tenido a ella acompañándome en ese momento. Es que es un apoyo. Una mascota es un apoyo incondicional. No, no necesitas ni siquiera que te diga algo ni tú decirle nada. Simplemente el que esté ahí te alija. Amor sincero, dice acá Claudita Morales. Sí, es verdad. Es realmente, es realmente muy bonito. Es verdad. Por eso cada vez que me ve un animal, yo no puedo ver fotos ni nada de animales, porque sinceramente yo llenaría mi casa con todos los perros habidos y por haber, cuando ven, y me dicen, mira este perrito. Yo no puedo. No te la voy a ver porque yo tengo la necesidad de darle cariño a ese animal. En realidad, tú sabes que mi sueño, mi sueño más grande, más grande es ganarme la tinca y tener una casa grande con miles de bebés y miles de perritos. Ese es mi sueño, en realidad. ¿Bebés humanos o bebés perritos? No, bebés humanos y bebés Frenchies también. Ese es mi sueño. Es que la verdad que son, 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 uno, no, este, por ejemplo, mi esposo no le gustaban mucho los animales, pero él, ay, qué otro gato, ay, qué otro perro, que como, que como. Tú lo ves ahora a mi esposo, persiguiendo al perrito, persiguiendo al gatito, ya comió, vamos, vamos, hijito, y lo carga y lo lleva a dormir. No, así son. Uno se enamora, se enamora de esos animales, uno se enamora. Son como hijos. Sí, así son. Es que, es que en realidad, así son. Porque mi esposo también es cero animales, o sea, él jamás había tenido una mascota, jamás. Y cuando tuve a Morita, pucha, sufrimos un montón y, o sea, cuando falleció, sufrimos un montón. Y después me dijo, ni más, no perros, no perros, nunca más. Pero ahora, hoy día justo me dijo, está escuchando, hoy día justo me dijo, y cuando venga a África, porque ya como tiene unas plantitas carnívoras, pues, entonces, este, me dice, ah, y cuando venga a África se va a comer las plantitas carnívoras, o sea, ya, medio. Ya, ya lo está asumiendo. Claro, ya está asumiendo que viene. Teresita, ¿cuántos hijos tienes? Tres. ¿Hombres? Dos, dos hombres, es que yo toda la vida que hice mujer, siempre que hice una hija mujer, a los dos meses y medio, cuando me sacan mi primera ecografía de Giacomo, el doctor dice, por si acaso no se va a ver, es muy chiquito, todavía no se puede ver el sexo, que no sé qué. Pero me ve así, me dice, hombre, yo ya en ese momento, bueno, ya, primer hijo, ya, está bien, ya, ¿qué me queda? Y ya, bueno, ya, con Santiago, vamos, y me dice el doctor, por si acaso, no se va a ver, es muy pequeñito, todavía, se ve a partir del tercer mes, no sé qué, y me está haciendo la ecografía, y me, y la enfermera, doctor, pero si se ve clarísimo, es hombre. Y el doctor estaba así, cállate, y yo volteé, doctor, no sé cómo hace, pero usted la convierte en mujer, porque usted me dijo que iba a ser mujer, no sé qué, hombre. Y ya después de, Santiago se lleva con Brisa 12 años, este, después de 12 años ya vino Brisa, la mujercita. Súper gracia. Mira, te ha pasado igual que a mí, las primeras fueron mujeres, y el último ha sido hombrecito. Ya, a mí me ha pasado idéntico, a mí me ha pasado idéntico que a, que a Tere, pues, mis dos hijos mayores son hombres, y la última es mujer. El primero con la última se llevan 10 años. Ajá, el mío también 12 años, o sea, más o menos el mismo tiempo. No, estamos por ahí, estamos por ahí. Y el de en medio, ¿cuántos años tiene? 21, 26. 21, 26 y 4. Ay, 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 el mío es 21, 16 y 9. Ya, no, el mío es 21, 16 y 4. Sí, el mío es 17, 11 y 7. ¿Cómo es, no? Diferentes edades, diferentes edades, edades, etapas, es un locón. No, sí, es un locón, en verdad, es un locón. Yo cuando ya decía, ya, por fin, ya, voy a empezar a dormir, pling, vino el otro después de tiempo, Santiago, porque Santiago vino después de 5 años, y era como que, pucha madre, ya, bueno, empezar todo de nuevo, ¿no? Pero te agarran en distinta etapa, ¿no? O sea, es diferente, el último es, no sé si es este, no tienes más paciencia porque no la tienes, pero te agarran más calmado, más, ¿no? O sea, sí, ya contaba la experiencia de dos. Lo que pasa es que yo siento que, porque mira, por ejemplo, Eri, que es mi esposo, el papá de Brisa, no es el papá de mis hijos mayores. Entonces, para él, o sea, si bien él ha prácticamente criado a mis hijos desde chiquitos, yo siento que no es lo mismo, o sea, yo lo veo más como un papá primerizo, porque, por ejemplo, la bebé se enferma o se cae, y yo ya mido las caídas, pues, ¿no? Y es como que él, como que, no, hay que llamar al doctor y no sé qué. Claro, para él. Pero también los hombres tienen algo, es su hija mujer. Ah, bueno. Mi esposo tiene dos hijos mayores y él sí corre por la menora. Ah, no. Sale de donde sea. Ah, pero se lo pasea al padre. Sí, sí, sí. Claro, es otra cosa, es diferente. Teresita, ¿y cómo divides justamente eso, tu chamba y tu vida de mamá? Tu vida ya personal, para que las chicas se entiendan cuando te fastidian y te dicen, lo quiero ya. Oye, no, he visto varias que lo quieren, pero ya. Lo quiero ya, entonces tú tienes que decir, disculpa, soy mamá de tres también. ¿Cómo te divides? Cuéntame. Bueno, en realidad, en realidad, o sea, mi esposo, yo tengo la bendición, porque de verdad tengo la bendición, de que él es tan mamá como yo. Ya. O sea, me ayuda un montón. Ambos, o sea, por ejemplo, él me dice, hoy día, gordo, hoy día tengo reunión, no voy a poder hacer la clase con la bebé, ya, perfecto, no te preocupes, yo me quedo, no voy a la tienda hoy día, y yo me hago la clase con la bebé. Pero, sí, 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 pero casi el 90% de las clases, por lo menos, él se encarga de la bebé. Este, él es bien, bien, bien así con las clases, que no sé, yo soy más fresha, yo soy más, ya, más relajada. Cuatro años, o sea, si falta un día no pasa nada, pero él no. Como él es profesor también, entonces él no, tiene que estar puntual en la clase, y él es puntualísimo, y así mismo inglés, así, o clock a la hora y no sé cuánto, y que todos los materiales perfectísimos y no sé cuánto, así. Yo soy más relajada, en realidad, yo soy más relajada. Entonces, el manejarme en la vida de casa, y él me ayuda un montón, yo no me puedo quejar. Bueno, y tus hijos mayores ya están grandes también, ¿no? Ya están viejos, pues, ya. O sea, ya, con ellos ya. Están más grandes, es más tranquila la situación también. Claro, claro. Te preguntan, están preguntando, ¿te gustaría tener más hijos? Me encantaría. La verdad es que sí. O sea, ya les dije yo, si me gano la tinca, yo sí lo tendría, pero trabajando a mi esposo, pero duro y parejo. Pero... Trabajando, dicen las tiendas, trabajando. Trabajando. Ustedes trabajando, dice, pla, 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 pla. Oye, yo estoy tomando y ustedes... Yo ya lo tengo, me voy a servir lo poco que el otro poco que queda. La copa vacía, por favor. Pero... Quiero ver la copa vacía. Yo ya me he vuelto a servir, me estoy sirviendo más, ¿ah? Están diciendo salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, Yeka. Por favor, Pavo, de acá me das el número de Yeka porque tengo que coordinar con ella una cosa. Sí, tiene que ser la siguiente invitada, sí. Sí, ya no hay ya, ya no hay ya. Hasta la última gota. Hasta la última gota, por supuesto. Oye, y está buenazo este, ¿ah? Está buenazo, buenazo. Pán de toro. Pán de toro. Está buenazo. Pon la tarjetita de... Pon la tarjetita de Finu, sí. Está bien bueno. Todo, todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pon la tarjetita. Ahí está. Ahí está. Buenazo. Muy bueno. Bueno, excelente. Oye, los quesitos están espectaculares. Y las tostaditas, las galletitas, todo está rico, la verdad. Sí. Mira, mira. Tiene de todo. Tiene higos, tiene nueces, manzanitas secas, naranjitas, tiene el aguaymanto, piña, aceitunas negras y aceitunas verdes, uvas. Miren, miren. Miren, miren. Tiene de la... Chips, chips, creo que lo dicen, ¿no? Están buenazos. Los has probado, los chips están buenísimos. Buenísimos. Tostaditas. Miren. Todo. En verdad, súper completo. Miren, súper recomendado. Miren, de las floresitas. Estas, ¿cómo se llaman? A ver tú, Kari, ¿cómo se llaman estas flores? Que yo no... Tú sabes que yo de flores no... Esos son los cerezos. Los cerezos. Yo, orquídeas. Lindas. Orquídeas. Yo vivo en la época de la promo. Mira, mira. Tú eres de las mías, tú eres de las mías que no, que no sabemos de flores. No, de verdad, yo tengo mis plantitas y son luchadoras. Vamos a armar una, vamos a armar un chip. Vamos a ponerle un quesito. Vamos a ponerle... Vamos a provocar a todo el mundo. Un quesito. Con tortura. Un terreno. Un jamón y una naranjita. Escúcheme, voy aprovechando porque me han llegado cosas lindas. Me han llegado cosas súper lindas. Miren, les voy a enseñar. Enseñanos las promociones. Primero, que me han llegado todos los colores de viniles textil. Miren esto, una maravilla. Hermosos. Qué bellos de todo el col. Sí, están súper lindos. Súper, súper lindos de la marca Cicero. Y lo bueno de esta marca, lo bueno de esta marca, chicas, es que pueden cortarlos. Les voy a enseñar esta maravilla de acá. Pueden cortarlos con sus troqueles. Ajá. Con sus troqueles y plancharlos con plancha normal. O sea, una maravilla. Sí, pero eso sí. Este. O sea, no necesitas plancha. Ay, qué bonito. Lindo. Lindo. Este con este troquel de acá. Es en capas. Súper. Precioso. Dice acá, con Tere no se puede ahorrar. Me pertenece en todos mis órganos, dice. A Tere le pertenece en todos. Este troquel de acá. Miren esta. Oye, ese troquel está bellísimo, de las estrellas. Yo quiero. Ahora en la madrugada voy a colgarlos en la web. Porque me acaban de llegar. Están fresquitos, fresquitos, fresquitos. Uno para mí, uno para mí. Súper lindos. Mira, me han llegado un montón. Un montón. Y sin muchas de las estrellas. Un montón de modelos. Y pueden cortar el vinil textil. Pueden cortar. Hermoso. Sí, pueden cortar. Súper lindos, ¿sá? Mira ese, Kari. Ese que acaba de mostrar. Hermoso. Con hojas saladas. Hermoso. Ese yo lo tengo. Súper lindo, ¿ah? Y voy a aprovechar en decirles que van a haber unas clases gratis. Justo con Miss Cris, con Miss Venus, Miss Cleidy. Van a editar una clase de CISICS. Y se va a sortear una Big Shot. Así que. Ajá, tu madre. Chicas, atentas. Buenazo. Sí, sí, sí. Están todas las clases. Van a estar muy, muy buenas con esas tromes, profesores. Mira, qué linda las frases. Hermosa. Sí, de verdad que ha llegado un montón de mercadería. Súper linda. Yo estoy que me enamoro, miren, de todas las. Mira ese marco. Lindos, lindos. Ese marco con flores. Enséñame, Tere. Ese marco con flores. Estoy acá. Separado, separado, dice. Bellísimo, separado. Bellísimo. Y me han llegado un montón de sellos, chicas, ¿ah? Un montón de sellos. Que ya los voy a colgar ahora en la web. De verdad que tengo una cajaza de acá de... A ver, enséñanos. Miren, hay de letras. En español. Oye, pero en español. En español. En español. Mira. Este de acá. Miren, todos son en español. Mira, qué bonito. Todas son en español. Lindos. De ahí, estas de acá. Hay un montón. Justo me llegaron hoy día. Están preciosos. Chispón, se están pidiendo chispón. Miren, ese qué bonito. Lindo. De cumpleaños. Esos son los Bowen. Nunca hay cierre con Bowen. Bowen. Pero de verdad, varias chicas me preguntaban justamente por los cortes, por los trabajos en vinil textil, que no podían porque no tenían la plancha o que no podían porque no tenían el ploter de corte. Y ya no necesitas con los troqueles de cilas. Claro, es que muchas veces no saben que sí se puede cortar el vinil. Hay viniles que vienen para cortar con troqueles normales. Exacto, exacto. Sí. Y miren la cantidad de troqueles. Qué bonito. O ese. Los diseños súper lindos. Mira qué lindo ese. Acá hay letras. Mira, mayúsculas y minúsculas. Eso no es normal. Porque generalmente viene... O mayúsculas o minúsculas. O minúsculas, sí. ¡Ay, ese de básicos! ¡Qué bonito ese! Están lindos. Me han llegado infinidad de modelos. De verdad. No les miento, no les miento. Hay una cajada. Mira ese de bebé, qué lindo. El globo de forma de corazón. Y su pañalito. Sí, hay infinidad de modelos. O sea, ya no, olvídense. Nos vamos a quedar acá mil años y sigo enseñando. Dice que no es una maceta, Cari, mira. Lindo, lindo. Mira ese de bebé. Hermosa. Hermosa. Es súper bello. Ya, mejor ya no sigo enseñando porque hay un montón, de verdad. Es un montón. Son dos cajas gigantes de tropez. Pero, ¿cómo tú cuelgas en tu página web? Voy a colgarlo, sí. Voy a colgarlo ahora en la web. Este, ya mañana ya debe estar en la web. Igual, las chicas ya saben que se contactan con las vendedoras y las vendedoras les hacen videollamadas y les enseñan todos los modelos que hay. Qué lindo. Acá las chicas, no quiero ver. Solo que llámenlas, por favor, llámenlas a las chicas en horario decente porque ya las han llamado una de la mañana. Ay, qué malas, qué malas, qué malas. Una de la mañana, no, no. Yo nunca he llamado tan tarde. Yo hasta las siete de la noche hago pedido. Y hemos cambiado el horario. Antes atendíamos desde las diez y media, pero ahora estamos desde las nueve. Desde las nueve de la mañana ya empezamos a atender, sí. Ya las estoy despertando más temprano, mis chicas. Muy dormilonas estaban. Muy dormilonas. Oye, pero qué bonito, qué bien, qué bien. ¿Qué más nos puedes contar, Teresita? ¿Qué son los proyectos nuevos? Yo creo que tú también tienes de té de tu página o me parece. Pero, por supuesto, una de mis escraperas de miércoles. Ya ves. Solo está con licencia. Ahorita está con licencia. Ahorita está con licencia por su panita. Yo no las llamo de té porque siento que de té, o sea, cuando yo empecé a hablar con las chicas para que editen talleres en mi página, la preocupación de la mayoría de las chicas era, pero no, porque yo he tenido malas experiencias, me obligan, me ponen, me presionan, me dan, dicen que tal fecha tiene que ser y no sé qué. Entonces yo le dije, relax, yo de verdad soy bien, deja que fluya, todo relax, que no puedas. Entonces, y yo creo que eso es algo que ha facilitado el contacto y la chamba con las de té, es que yo no les llamo de té, yo las llamo familia LQS, ellas son parte de la familia LQS. Claro, ya, tus colaboradoras. Son tus colaboradoras. Sí, 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 son parte de mi familia en realidad, ¿no? Entonces está Morita, Maka, está ella, está Cris, está Venus, está Cleidy, está Yeka, Yeka Untama, está Lali, mi Lali. Sí, Lali es justo una de las últimas que ingresó, que para mí fue cuando me dijo sí, y yo, que emocionada, ¿no? Yo de un ídolo así que me había aceptado. Sí, son, creo que son todas, ay, no quiero olvidarme de nadie, Dios mío, pero ya saben que yo tengo mala memoria, por favor, no se resientan, ya saben que yo tengo mala memoria, pero creo que sí son todas, creo que sí son todas. Este, va, Raquelita, Raquelita de Lali. Sí, este, ay, Dios, no, ¿por qué no me vine preparada para este examen? Tienes que tener tu, 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 tu plaje ahí, pues. Es que yo apunté, apunté mi cuaderno, por eso es que, por eso es que el cuaderno de Yeka lo tengo acá en la mano, lo apunté en mi cuaderno, pero no, 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 me vine preparada por esa pregunta, pero ya creo que ya dije a todas, creo que ya dije a todas. Pero sí. Este. Deye, más trago, dice. Así empieza a rifar. Pero ya va a ser el sorteo, ¿no? ¿A qué hora va a ser el sorteo? Claro que sí, sí, ya tú nos dices que ya el sorteo y empezamos a hacer las preguntas del caso. Yo no sé hasta qué hora es, hasta qué hora es, este, ya, ya. No, no, en realidad, acá seguimos en el chisme. Acá seguimos en el chisme. Mira, yo ya en la segunda copa ya no veo horas, ya no veo nada, ya, ya no veo ni comentario, ya. Cris dice, entonces tenemos descuento Friends and Family. No veo los mensajes, de verdad. Un poco más de trago y empiezan los sorteos, dice. Sorteo. Pero escuchen, el sorteo es para todas las que han compartido. Exacto. Y para las que respondan, son tres, ¿no, Kari? Sí. Unas tres preguntas tienes que hacerle a cada una para que respondan. Tres preguntas. Sí. Ya, pero esas tres preguntas, una la va a hacer Kari, una la va a hacer Lula y una la voy a hacer yo. Ya, de acuerdo, de acuerdo, pero todavía, 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 todavía es falsa, todavía es falsa. Todavía, a ver, este, Lula, léeles un poquito las preguntas o lo que están hablando para que... Ay, no, Kari, qué mala que eres, qué mala que eres. Se acaba de conectar el padre Alonso, dice. No, 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 por favor. No, de verdad. Ahí se pasa. Es mi trauma. Aparte no he dicho nada malo, ya. Oye, pero ¿perteneces a alguna congregación, Teresita? ¿O solamente eres católica? No, hago servicio en el santuario del Sagrado Corazón. El que queda en el derbi por su returco. Ajá, ajá. Ese que parece un reloj invertido. A mí me encanta esa iglesia porque hacen una misa de niños. Es la única misa que voy. La misa de niños es el padre Alonso. Bueno, el padre Alonso y el padre Marcos. Ellos dos, y yo soy la que te acompaña a donde sentarte, la que te dice. Ah, bien. La dama de acogida, ese soy yo. Mi hija mayor cuida a los niñitos y les da clasesitas cuando se los lleva. Ay, qué lindo. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Ella es Gabriela Requejo. Ella da su catequesis ahí donde los chicos, los domingos. Esa iglesia es preciosa. Es linda. Es una iglesia preciosa, sí. Me encanta porque es una misa cantada, no te aburres. Es súper linda cada reunión, cada actividad. Bueno, ahorita ya no hay nada, ¿no? No, sí hay misas, pero obviamente la parte de los niños y eso ya no hay. Ya no hay. Pero ya empezó ya un poco. Sí, claro. Sí, nosotros hemos empezado servicio. Apenas dijeron que se podían abrir iglesias, volvimos a las misas, por supuesto. Pero es que era, era pues un tema de que estaba abriendo todo el mundo y a las iglesias no nos, no nos. No las permitían. No las permitían. Yo también soy. Dice que este, vas a entrar de penitencia y que te van a agarrar latigazos. No, ellos son, me malean bastante, sí. Esta chica es pura casta. Y acá estas señoras la están maleando. La crisis, pues, la crisis. Es ella, yo ya vi ya. No, es culpa de la crisis. Sí. Sí, crisis. Mira, crisis parece toda tranquilita, toda, pero ella es la que. No, 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 parece, parece. La que hace todo y la que maletea, sí, crisis así, ¿ah? Ya la vi ya, crisis ya. Por eso es que hizo, mira, yo creo que todo esto del, del evento hot y todo nació a raíz de crisis. Sí. La verdad que sí. Por su conejo. No fue por culpa de la crisis. Sí, crisis es la, crisis es la cochina del scrap. La cochina. La, la, la lujurienta del scrap. Ella es la lujurienta. La crisma logra hasta la más brava, dicen. Cris cabecilla. Sí, Clay, parece tranquila, pero no, no es, no es. Están que se matan de risa las chicas. Ya, pero tú, además de, de scrap también este, vendes este, cosas de la marca Crayola, porque yo te he comprado bastantes cosas de la marca Crayola, a mí me encantan porque bueno, mi hija le, le fascina. Y es este, todo empezó por eso, por mi hija. Claro. Y cuando empieza la cuarentena y yo ya pues tenía la niña también trepándose por las paredes, este, ¿qué hago? Pues, o sea, ¿qué, qué, qué, qué me invento? Y yo sí soy bien fregada en esos temas de, de cosas que le doy a los niños, ¿no? Claro, tienen que ser más tóxicos, que no tengan todos los hijos. Si bien Brisa ya tiene, sí, si bien Brisa ya tiene cuatro años y ya no se meten las cosas a la boca y todo, pero sí soy media desconfiada en esas cosas, entonces dije, no, tiene que ser, o sea, le tengo, tengo que ahorita mismo, eh, surtirme de cosas para distraer a la niña y que no esté pegada a la tablet o a la tele. Claro. Pero cosas que sé que si se las come, no le va a pasar nada porque no tengo cómo llevarla en toque de queda a una clínica. Claro. Entonces, nada, este, traje un montón de mercadería de carayola. Y yo me llevé la mitad. Es cierto. Pero sí, en realidad empecé pensando en mi hija, ¿no? Pensando en mi hija y después dije, pucha, si yo le voy a traer a la niña, le traigo para, para vender también, pues, no sé. Pero eso es lo que tengo que, tengo que, tengo que, tengo que comprarte más. Oye, tú eres súper negociante, ¿no? Súper negociante. Me encanta. Sí, eso sí, yo me encanta, me encanta vender, me encanta, como mis papás siempre me decían, ¿no? Y a ti te podemos dar una piedra y la vendes. Sí, sí es cierto. Eso sí, me encanta. O sea, me encanta vender, me encanta exponer las cosas, o sea, decirte, si te vende una piedra, ¿para qué puedes usar la piedra? Este, ¿en qué la puedes transformar la piedra? Todo, o sea, sí. Claro, porque, por ejemplo, cuando a veces llegan cosas y de pronto te manda tu, su audio, Pau, agarra y dice, Lula, me ha llegado, no sé, y entonces tú escuchas su voz y de pronto, ¿no? Tú, 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 tú. El diablo. No, 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 Diosito. A ver la foto, plá, plá, este también, este también, este también, este también, este también, qué terrible, sí. Sí, pero es difícil, en realidad, o sea, mantener un negocio y tratar de mantener a todas felices es bien complicado. Uno, porque tengo una, o sea, tengo una familia y no creas, ¿ah? O sea, mi esposo me apoya un montón y todo, pero a veces me dice, oye, ya pues, o sea, seca a tu hija, sal al parque con ella un rato, mírala, o sea, entonces ya, como que me pone el freno y ya, ¿no? Y no solo con ella, o sea, me dice, oye, pasa un rato con los chicos, este, no sé, ¿no? O sea, conversa con ellos, juega, catán con ellos un rato, o sea, entonces sí, él, él, él me frena bastante y, y de hecho a veces dejo de lado el negocio, pero obviamente mis chicas son, yo las amo, a Daria, a Katy, a Mika, las adoro, porque les dejo la tienda a veces a ojos cerrados y sé que ellas no se van a llevar nada, que, que me van a rendir cuentas tal cual como son, todo, pero sí las entiendo a veces porque me dicen, por favor, ayúdame, porque muchas personas a veces no quieren tratar con ellas y prefieren tratar conmigo, entonces como que es medio complicado, ¿no? Claro, claro. Es bien difícil y, y a veces sí se me escapa de las manos, o sea, yo intento multiplicarme en mil, pero no puedo, o sea, no puedo. Sobre todo por las intensas, ¿no? Esas intensas que tenemos, que ellas quieren para allá, para ahora, ¿no? Sí, a veces me escriben y me dicen, estoy escribiéndole a Daria y no me responde, y le escribo a Daria, por favor, ¿puedes atender a este? Y me dice, Pau, tengo 20 mensajes antes de ella, o sea, ¿qué hago? Claro, claro. O, o a veces me dice, Pau, le respondo, pero ya ella no me responde, entonces yo empiezo a responder a las que están. Se va abajo. Exacto, y se va abajo y ya no le puedo responder, y, o sea, no puedo vivir pendiente o esperar a que ella me responda. Y yo estar esperando a que ella me responda. Responde. Claro. Yo le digo ya. Solo para que quede claro para el público, yo no soy así, ¿cierto? Ah, no, a ti te ama, de verdad. Ah, no, te soy sincera, a ti te ama. Aparte, casi siempre es, yo te atiendo, o sea. Claro, tú me atiendes y luego de ahí me manda un mensaje una de las chicas y me dice, es esto, tanto, y aplum, hago la esta y todo, ¿no? Pueden enviarle tal, sí, no hay problema, todo tranquillo, ¿no? O sea, no, no estoy ahí. Por favor. No, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. O sea, por más que uno delegue el trabajo, ¿no? En mi caso también tengo a Vilmita que me apoya un millón, me apoya un montón, pero muchas veces las alumnas quieren comunicarse conmigo en específico, ¿no? Claro. Entonces, de la cantidad de alumnas que uno tiene, imagínense, igual me pasa, ¿no? Trato yo de pinearlas, de ponerlas arriba a las que, por ejemplo, les he contestado y no me han contestado, entonces las pineo, pero igual no puedo a todas, ¿no? Y con Vilma me pasa lo mismo. Amiga, el millón es tres, yo sufro con eso. Sí. Te anclo a tres y ya no puedo dar más y yo digo, miércoles, aquí es un borro para aquí para ahora. Y no se puede más, sí. Es horrible, es horrible. Sí, y por otro lado también están las que no saludan en el caso de que hay chicas que de frente te dicen, este, quiero tus flores, por ejemplo, me dicen, ¿no? Entonces yo, buenos días o buenas tardes, hola, soy Karina Fiorella, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Oye, porque la gente es así, cree que está contestando un robot, que está contestando. Sí, eso es cierto. Eso es cierto porque yo no tengo tienda, no vendo, pero tengo mis cosas y mis productos y es cierto, de frente, ¿cuánto está? O sea, tienes esto, no se olvidan del saludo, se olvidan del gracias, porque tú les mandas la información completa y ni gracias a veces, ¿no? Y eso es un tanto complicado. O sea, uno se olvidan del saludo. Me llegan a veces mensajes y me digan, no confío en ella porque es venezolana o no sé qué, o sea, yo confío en ella, le estoy entregando mi tienda, le estoy dejando mi tienda en sus manos y tú por qué no vas a confiar en ella, o sea, o cosas así, ¿no? Entonces es como que eso sí me choca bastante, eso sí me choca mucho y obviamente a mí siempre me han enseñado eso de que el cliente siempre tiene la razón. Entonces yo, ¿no? Trato de hablarle así bonito, pero justo hoy día una amiga me dijo, pero es que tú no tienes que permitir que discriminen a tu personal, pero sí me choca. O sea, sí, sí es algo que no sé cómo actuar en esa situación, ¿no? Claro, claro. O sea, es un poco difícil porque es tu tiempo, es tu dinero invertido, son muchas cosas, ¿no? No siempre tienen la razón. No siempre. Mira, yo siento que, o sea, siempre he dicho esto, ¿no? Yo siempre me he creído súper fuerte. Conmigo pueden decirme lo que quieran, pueden meterse conmigo lo que quieran, pero sí cuando siento que maltratan a otra persona que no tiene cómo defenderse porque es su trabajo y obviamente ella quiere mantener su trabajo, no lo digo por mis vendedoras. Yo ahí sí siento como que, o sea, siempre defiendo a mis chicas, pero sí siento esa como que, oh, man, ya, o sea, como que, oh, ¿por qué eres tan mala? O sea, ¿por qué puedes ser así? ¿Por qué pueden existir personas así tan, tan crueles? O sea, o sea, o sea, humanos somos todos, o sea, no importa de qué país seamos, o sea, no, 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 no interesa. Entonces sí es algo que sí me, me, me choca bastante, me choca bastante. O sea, oye, oí, oye, 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 y últimamente creo que con la pandemia, o no sé qué pasa, pero se han deschavado más, ¿no? O sea, hay más, hay más esta mala, no sé, está como inundado el mundo del scrap con gente que está tratando de hacer daño, de banearte un poco, como me ha pasado a mí que me han baneado, o de copiar, o de hablar. escúchame, sí me enteré que habían querido cerrar tu yo te lo juro de verdad, te soy sincera que yo en el mundo del Facebook del Instagram, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo, o sea, si no me escriben y me cuentan, ni me entero ni te enteras, claro y sí me contaron y yo dije oye, pero, o sea, me pareció algo tan absurdo, porque en verdad, ponte mi caso, ya, que como me dicen calzón con bobos este, pucha, si no quiero ver algo, pues me salgo, pues, ¿no? Simplemente simplemente, pero pero hay gente que se dedica especialmente a eso, ¿no? a ponerte el dislike porque finalmente y eso es lo que más me da un poco de cólera cuando veo, por ejemplo en el canal de YouTube, que hayan varios dislikes, ¿no? de alguna algún video, ¿por qué? simplemente no lo veas, no te gustó no vuelves a ver a esa persona y ya ¿por qué el poner el dislike, no? o sea, eso es mala leche definitivamente, ¿no? y en realidad o cuando yo me preguntaba con las chicas que hacen unos comentarios fuera de lugar también de pronto si cuelgas algo pones una publicación y de pronto empiezan a pero no pero y no, y te como que te contradicen o como que quieren poner en evidencia algo tuyo y ponen algo así la verdad que uno se siente incómodo bueno ya lo pusiste ya está ahí pues pero ya no vean mi patio y yo en realidad como lo que comentaba con las chicas ¿no? este o sea si uno no quiere ver algo no lo ve ¿por qué? ¿por qué crear? o sea ¿por qué fomentar o hacer algo algo malo ¿no? claro no no tiene no tiene no tiene el por qué así es y y en y oye les digo algo ese evento yo mira de verdad yo me salí porque ya porque tenía miedo de confesarme ya esa es la verdad pero o sea fue espectacular y cuando sea en vivo igual voy a ir y me voy a tapar los ojos para no confesarme pero de verdad o sea volvería a ir porque fue es que fue algo novedoso nadie ha sacado eso nunca siempre hemos sido bien sweet bien bien riquita bien así ¿no? pero hasta que llegó Chris hasta hasta que llegó la Chris la Chris esa es la matriada de la scrap eso me ha quedado clarísimo ya ya lo tengo claro a ver a ver léete Lulita que cosas están diciendo las chicas hay que empujar a todas las negativas dice dice Yeka dice ahí está hay una frase si no vas a decir algo bueno o algo constructivo o algo constructivo mejor no decir nada así es exacto si no tengo nada bueno que decir mejor no digo nada y punto ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué fastidiar? ¿no? con el dislike perjudicas a esa persona es de muy mala onda eso es cierto yo cuando a veces veo no no me gusta o no lo dejo de seguir o simplemente ahí quedó ¿no? así es no tienes porque es pura envidia dice Venus la verdad que sí es envidia es también saber que es ladran tanto señal que avanzamos porque cuando uno avanza cuando uno progresa yo pienso que eso de ahí a algunas personas de pronto les molesta entonces como les molesta no hay otra manera más de ponerlo que simplemente haciendo que uno se moleste ¿no? mortificándote entonces esa es su manera de 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 fastidiar ¿no? oye la Eli Cano dice ah no a mí no me metan siempre hemos sido así ¿ah? yo sí pedí el calato ay no fue muy muy divertido chicas si tienen preguntas para hacerle aquí a Teresita por favor es ahora es ahora o nunca a ver esperamos a que hagan sus preguntas mientras tanto vamos leyendo vamos leyendo lo que dice al fin terminé mi examen llegué ay la Carolina llegó tarde no va a poder ganar nada porque llegó tarde dice Ceci Basauri dice felizmente hay más chicas buenas y eso es cierto sí que es verdad un mundo tan lindo como el scrap que se haya llenado así sí sí de verdad pero creo que somos más gente este encierro es Cari este cierro es lo que nos ha hecho sentirnos y de pronto darnos cuenta de muchas cosas y a otras personas de pronto las ha hecho mortificarse con ellas mismas porque no pueden hacer una u otra cosa entonces están disgustadas molestas encerradas de pronto no han sabido sobrellevar el encierro como uno uno si bien y mal o sea uno lo mortifica pero bueno ahí andamos pero hay otras personas que no lo han sabido manejar y entonces no ven cómo descargar esa energía negativa me pongo a mirar no me gusta y te chantan ahí un comentario feo yo amé la cuarentena es más a mí me está afectando el derecho de volver a salir están preguntando por tu quieren saber tu historia de amor calentona dice esta es la hora no puede ser me quedé sin trabajo es el momento ya a ver se acabó se acabó quien preguntó eso yeka seguro no quien ha preguntado eso no que pero a nosotros siempre nos gusta la cochinadita así que cuentan en realidad mi historia no es tan de cochinadita al contrario al contrario no me digas que lo conociste en la misa no me digas no 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 en esa época si éramos bien 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 lo que pasa es que yo a ver conocí a eric hace 12 años este a su en serio tienen en serio vienen a escuchar la historia si quieren están preguntando pero quieren la parte más cochina dice ay dios mío el polo verde ya es que ya saben pues ya a ver mire conocía a eric porque en realidad nadie le dice eric su nombre es eric pero nadie le dice eric todo el mundo le dice el verde entonces yo lo conocí el verde yo lo conocí en una fiesta que había por acá en santa leonor en chorrillos este justo siempre en la época de de terminado el campeonato de fút de fulbito de 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 todos los de todos los ¿cómo se dice? estamos en chorrillos pero son los ah urbanizaciones de todas las urbanizaciones el final de todo esto hacían una fiesta entonces ahí lo conozco porque me lo presentó una amiga y él me saca a bailar me ve me saca a bailar y estamos bailando y para esto yo soy bla bla no puedo dejar de hablar pero cuando estoy nerviosa entonces estoy bla bla entonces estaba en lugar de estar concentrada en el en el bailetón este le empecé a preguntar pues ¿y cómo te llamas? y no sé qué entonces cuando le pregunto ¿cómo te llamas? este me dice me llamo el verde en lugar de decirme su nombre entonces yo sentí en ese momento como yo no lo conocía porque él es de la época de mis hermanas de mis hermanas mayores o sea él era amigo de mis hermanas mayores entonces este yo sentí que se estaba burlando de mí pues entonces me dice ¿y tú cómo te llamas? y yo le digo Roja Pasión y me dice ¡ah! Roja y yo no, no, no Roja Pasión y me dice ¡ah! ok Roja Pasión y ya luego de ahí pucha hubo una pelea tú sabes ¿no? en esas fiestas que todos están tomando y de fútbol y todo ya hubo una pelea ya no lo volví a ver todo al día siguiente en el chisme del desayuno con toda mi familia les pregunto a mis hermanas oye ¿ustedes conocen a un chico que le dicen el verde? porque la verdad es que me había llamado la atención ya y me dice ¡ah! sí el verde yo le digo ¿cómo se llama? y me dice no sé el verde pues todo el mundo le dice el verde ¿no? nadie sabía su nombre o sea para todo el mundo era el verde y ya pues y de ahí al poco tiempo vino mi cumpleaños 17 de junio por si acaso porque van a venir sorpresas este mes y entonces yo hice mi fiesta cumplía creo que 20 años si no me equivoco 25 años cumplía no me acuerdo ya cuántos años cumplía pero era algo así o 20 o 25 o una fecha así y media así y hice una fiesta pero con con de princesas ¿qué ponen? que están están diciendo que has dicho mal el nombre que tú no dijiste rojo pasión que dijiste rabito caliente rabito caliente ya pues oye Chris te pasa Chris te pasa ya bueno la cosa es que este el día de mi cumpleaños él no ni siquiera yo no lo invité se coló a mi fiesta y se coló y fue con su agarre encima el desgraciado fue con su agarre pero bueno la cosa es que dejó su agarre de lado y estuvo bailando conmigo se quedó hasta el último conmigo y este pero tú no tenías agarre ni calentado ni enamorado ni nada confiesa 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 si tenía agarre pero también lo dejé de lado ya es que él me llamó la atención bastante me gustaba él era lindo así con sus hojas así como caricatura así bien lindo ya y y ya pues tus ojos enamorada la Tere oye ah no si algo que yo no puedo negar y que todas mis amigas y las que me conocen bien saben yo me muero me muero por mi esposo me muero o sea babeo le pongo la lengua para que él camine me muero por él no de verdad de verdad eso sí las que me conocen lo saben me muero por él yo lo veo un Brad Pitt para mí es un Brad Pitt ya 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 está bien está perfecto y la cosa es que ya pues él se quedó hasta el último en la fiesta conmigo me acompañó me acuerdo porque la hice en la casa de mi tío entonces me acompañó hasta mi casa y ya él se fue a las 7 de la mañana creo nos fuimos cada uno a su casa y este y como a las 4 o 5 de la tarde de ese día me llama y me dice este porfa he dejado mi saco en la fiesta su blazer su blazer lo había dejado ahí entonces yo fui a limpiar la casa de mi tío esa hora que me despertaba a 4 o 5 de la tarde fui a limpiar la casa de mi tío y no encontré el blazer y yo pucha no 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 está pero qué raro porque todos los que fueron son amigos pues no nadie se lo va a chorear pues no y este y ya me dijo ya si lo encuentras me avisas y no sé qué y al rato a los 10 o 15 minutos me llama mi primo hermano y me dice oye Pau me he llevado de cazuelas un blazer que no es mío estaba tan ebrio que se había ido con dos blazers encima el de él y el del verde encima y este yo le digo es el del verde entonces ya con la excusa del blazer él me dijo te invito al cine y no sé qué y ya pues y así fuimos saliendo y nos conocimos y ya tú ya tenías ya tenías a tus hijitos ya tenía ya como ya Santiago sí ya tenía ya como ya Santiago y de hecho y de hecho para él fue súper difícil pues no fue súper complicado pues entrar a una relación con con alguien que ya pues tenía una familia pues no claro claro qué linda historia de amor oye a ver vamos a ver por qué se sacó el blazer dice este ah porque la noche estaba calorada pues estamos bailando estamos bailando la vieja excusa de dejé esto en tu casa esa es la vieja escuela dice es la vieja excusa sí yo creo yo creo que sí yo creo que lo dejó a propósito mira pues yo también pienso lo mismo ahora sí empezaremos con las preguntas para el sorteo que tanto están pidiendo las chicas qué cosa nos vas a sortear Teresita cuéntanos no se olviden que tienen que haber compartido sí miren que hermoso ay qué hermosa es la mini la mini cinch la mini cinch ya ves el vino ya está volviendo salud salud cari salud salud ya no tengo mira yo ya no tengo yo ya no tengo nada oye pues estaba buenazo estaba riquísimo sí estaba bien rico en realidad ya están listas para la acción ya está tu tablet ya está mi tablet explícale por favor lulita cómo va a ser esto explícale ya miren chicas vamos a hacer tres preguntas una va a ser cada pregunta ¿cierto? vamos a hacer cada una una pregunta sobre toda eh la entrevista eh Tere nos ha dado muchos datos entonces cada una va a ser una preguntita ustedes van a tener que poner en el en comentarios comentar eh la respuesta y la primera que le salga a cari el primer comentario que le salga a cari esa va a ser la persona que va entrando al sorteo ok así es aquí ojo que es la primera persona que vea que aparece su comentario ahí no importa que a mí me aparezca primero otra que a Tere otra o que a ustedes le aparezca otra es la primera que aparezca en la tablet de cari exacto recuerden que tenemos un delay y me parece que ahora Facebook tiene más todavía el delay dice no era más todavía en aparecer los comentarios así que estoy a hacer suerte así que si quieren quiero saber por qué soy serrucho ¿a quién serruché? ¿a la garra del verde? la Tere trae serrucho serrucho no sé a ver por favor que expliquen eso no le importa igual en la garra del verde no me caía o sea que normal oye dice sin pelearse bueno yo les recomiendo la verdad miren les recomiendo que entren por diferentes dispositivos porque en diferentes dispositivos van a ver la pregunta van a escuchar la pregunta en diferentes momentos así que tienen que estar bien mosca nadie se pelea porque aquí es la idea es compartir disfrutar divertirnos un poquito entonces vamos a hacer tres preguntas y esas tres preguntas la primera que conteste es la que va a ir en el papelito que Lula va a apuntar ¿ya? ay mira lo que han puesto acá esto está muy divertido dice a Tere le dijeron todas las invitadas llevan sus implementos y la Tere se mandó su vino pero trajo mercadería nueva trajo mercadería nueva ahí está ahí está todo chicas toda la mercadería la he enseñado y bueno y lo mejor de todo nuestro vinito ya ahora sí la primera pregunta la va a hacer Teresita obviamente yo ya tú vas a hacer y trata que sea de las de las primeritas de adelante sí, sí, sí eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer ya ya a ver ¿por qué me dicen Tereza ahora? ahí está a ver no veo que aparezca todavía todavía no hay nada a ver la primera que conteste ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi la primera ¿quién te apareció? la primera para mí es Sheila Alfaro sí, para mí también fue Sheila perfecto por su tía muy bien por la tía ya está la primera es Sheila Alfaro muy bien una recomendación para Fino nada más todo perfecto pero esta botellita creo que quedó muy chica Lucina yo creo que la la siguiente completita la botellita la de 7.50 la de 7.50 muy bien Sheila es la primera apuntadita Sheila muy bien bien ahora sí Lula tú la segunda pregunta la Cris la Cris del Río fue de 50 que han respondido por su tía la segunda pregunta es ¿por qué el logo de Lo Quiero Scrap lleva un French Poodle? es un French no, es un French este Bulldog Frenchy un Bulldog francés un Frenchy ¿por qué lleva un Bulldog francés? a ver a ver ¿quién contesta? me emociona que han estado pendientes de verdad del en vivo son malas las que ha respondido gracias chicas ya apareció la primera ya está oye recién está apareciendo Cris del Río por su tía dice ya me sale Gaby Edith por su perrita Mora ya está bien Gaby Edith me sale como la primera miren ven a Gaby Edith María Teresa dijo un casillera del diablo la primera respuesta Gaby Edith por su perrita Morita ya está apúntame Lulita a Gaby Edith ya está ahí todas contestan sí sí me siento importante chicas me siento importante díganme que no es por la cinch díganme que es por mí por favor ya una preguntita más la voy a hacer yo sí Gaby Edith también me salió mía yo lo revisé sí Gaby Edith ya ahora yo creo que una buena pregunta porque este esta fecha la tienen que esperar con ansias porque la Teresita ha dicho que va a ser ¿cuál es la fecha de su cumpleaños de la Teresita? ¿cuál es la fecha del cumpleaños de la Teresita? qué buena pregunta ¿cuál es la fecha de cumpleaños? dice trampa 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 ahora todos me van a ir a mi Facebook a chequear ya apareció ya 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 vi el primer resultado bien el primero es Toti Gutiérrez 18 de junio no está mal pero está mal Cleidy Vélez el 17 de junio eso está bien Cleidy Vélez Cleidy Vélez el 17 de junio ¿hacemos un par de preguntitas más? ya sí claro un par de preguntillas más un par de preguntillas más no empujen yo tengo una yo tengo una ya a ver ¿cuál es el apodo de Eric de mi esposo? ya muy bien ¿cuál es el apodo del esposo? ¿cuál es el apodo de mi esposo? a ver ¿cuál es el apodo del esposo? todavía no ya salió ya salió eh Pau y Zazot verde yo lo vi a ella primero Pau y Zazot el verde están pero bien activas ¿ah? sí todo dentro muy bien voy a emocionarme voy a pensar que es por mí no que es por la es por ti es por ti Tere una pregunta que hayas una no una algo que hayas dicho así súper rápido y que crees que o sea una tranca una tranca que crees que la has dicho y y por ahí no te han escuchado pero si han estado muy atentos a la entrevista así ya la última yo tengo una yo tengo una una bien escondida bien escondida al menos este yo creo porque solamente lo ha mencionado una vez y nada más ya suelta la edad de su hija ya la edad de la de la nena ¿cómo se llama la nena Teresita? Brisa 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 ¿cuántos años tiene Brisa? tan 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 ajá empezaron a aparecer pero Pau está está mal Pau Pau ha dicho nueve pero no es es cuatro Karina Williamson sigue cuatro años ya Karina Williamson después de Pau Isa a ver miren ahí después de Pau Isa y ahí está Karina Williamson está Karina Karina Raquel Espinosa dice no se acuerda mucho vino jajaja es la edad de mi hija sí me acuerdo una sola vez lo mencionó salud salud chica ya no tenemos Kari ya no tenemos ya está vacío finúe finúe eventos por favor la próxima vez por favor más grande la próxima una de litros cien una margarito una margarito una margarito ya ya muy bien Teresita queríamos una más o ahí nos quedamos tú dijiste que querías preguntar algo especial no sí sí he dicho que quería preguntar algo especial este pucha te pregunto te pregunto pero una bien escondida bien escondida que no sea fácil ya donde en qué página fue mi primera tienda virtual ahí está ahí está en qué página fue su primera tienda virtual en qué página fue la primera tienda fueron lleno pústicas ya 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 a ver a ver la primera que me sale es Pau Isa pero ella ya está luego luego de Pau Isa me sale Carmen Gisela Talavera Gisela ya ya Carmen Gisela Talavera me sale como segunda ella es de Arequipa de Arequipa sí listo ya está perfecto papelito papelito pero déjenme doblar quién se llevará la mini yo hasta ahora no tengo la mini yo sí la tengo yo sí la tengo yo la he mandado a pedir por eso no la tengo no le pedí a Pau sí la primerita ay está hermosa a ver vamos a ver quién de las cinco chicas se lleva la mini cinch suerte para todas mira la picona de cari hui lula pon mi papel de otro color aquí están los cinco papelitos y mi mano virgen espera dicen una más una más cari hui cari tú tienes una ya a ver una más ya la última la última ya a ver la última chica ya tú tú vas a decir tú 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 yo yo ya pero quiero una bien rebuscada espérate pero así súper rebuscada súper rebuscada porque quiero que quiero que que hayan estado quiero que su dedo mi dedo virgen dice yo les cuento que unas ratitas se vinieron y se levantaron suavemente mi mi este mi jabita de piqueos no te creo sí o sea estaban diciendo mamá mucho estás comiendo y suá se lo han llevado mi jabita de piqueito se pasa yo he cerrado mi puerta por eso porque también vieron pues eso el verro también estaba que rondaba pero ya cerró su puerta para hacer dormir a la nena ya con el dedo de ti de la suerte dicen que mal ya la última la última la última la última esta esta tiene que haber tiene que haber estado la la persona bien bien atenta que el día abrió teresita su tienda física lo dijo que día abrió teresita su tienda física me acuerdo hasta de de cómo pasaron pasó todo y dijo tal 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 fecha abrí mi tienda física ya vamos a ver ya lo ya yo ya lo vi porque no me salió a mí ahora teresita quién te ha salido a mí me sale nave 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 c garcía 6 de enero no 6 de enero no ya primero de enero rocío valverde no cc estudio 3 de enero perdón no ya lo perdí espérate se van los comentarios hacia arriba a ver a ver a ver a ver no fue primero de enero no fue el 3 ¿no? sí Silvia Barrero el 5 de enero no no ha sido 5 ha sido el 3 3 de enero pero a mí no me salen a mí a mí se me perdieron los comentarios chicas mira la primera que tengo yo acá acá en el en la en la computadora es María Alejandra Martín 3 de enero 3 de enero ya Teresita ¿está bien? sí yo también la tengo a María María Alejandra Marín perfecto queda ella nadie que no me leyeron que a mí ya saben cómo es la cosa aquí el internet es así el internet nos manda nos manda diferente como salen ustedes diferente chicas eso queremos que entiendan aquí no es nada comprado ni nada arreglado muy por el contrario agradecemos a Teresita por haber sido tan desprendida en regalarnos una mini cinch ahora hacemos el sorteo y tenemos que revisar que estas chicas hayan compartido ojo así es que hayan compartido si no han compartido fueron 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 ya se están chocolateando los papelitos con el dedo y ti con el dedo y ti por favor este de acá ay no puedo borrarlo con mi dedo a ver la ganadora es enseña el papelito no me vas a creer ya sé quién es ya sé quién es enseña el papelito enseña el papelito no dime el ataque ¿quién es? no me digas bravo bravo es la suerte es la suerte es la suerte es la suerte a veces me dice cari yo no quiero participar de tus eventos me dice así como si no fueran de ella ¿no? de tus eventos porque nunca me gano nada y le digo yo a mí ¿cómo me dejas? yo tampoco nunca me gano nada le digo qué suerte por favor veas y cari un partido ah voy a chequear chequeando chequeando si no sorteamos de nuevo 145 veces compartido a ver ah yo como no se ha actualizado yo tengo acá 15 veces no 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 145 aplaudan ahí está amiga ahí está ha compartido muy bien ha compartido siempre comparte es una de las primeras que comparte porque yo sé porque yo entro a los sorteos vamos a media vamos a media Dari se va a contactar mañana contigo cari este para coordinarlo el envío qué lindo Teresita muchas gracias ha sido de verdad un placer la foto la foto por favor no no se mete nada a la boca no 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 con nuestra botella una con la botella una con la botella una con la botella a ver que nos tomen porque como estoy cargando la botella no puedo tomar acá tomenos por favor alguien tome ya ahora sí una normal una normal una normal no van a decir que somos borrachas y nosotras no somos borrachas no nada que ver ya a ver sonrían ya está tiqui suena el tiqui tiqui listo Teresita muchísimas gracias nos hemos divertido un montón gracias por la invitación de verdad mil gracias por la invitación yo siempre veía sus programas y decía algún día me invitarán mil gracias de verdad por la invitación me siento de verdad como los Oscars así me siento que me han invitado en la alfombra roja sí pues habría que hacer para fin de año nuestros premios de scraperas de miércoles sí hay que hacer hay que hacerlo hay que hacer sí es verdad Teresita tú estabas este media nerviosa ¿por qué estabas nerviosa? a ver mira qué bonita salió la entrevista porque de verdad me sentía como los Oscars yo le dije a mi esposo me han invitado al programa de todas las scraperas o sea ya de verdad literal yo sentía que eran los Oscars ya acá tengo mi premio sí gracias gracias agradezco a toda mi familia por el apoyo brindado a todas mis clientas porque sin ellas no hubiera logrado todo lo que ahora tengo literal me siento con el Oscar así qué linda Teresita nos ha encantado conocerte un poquito más yo personalmente como no uso mucho el Instagram y yo sé que ustedes más caminan por Instagram las veo muy poco pero me encantó me encantó tu forma de ser tu carisma esa historia tan bonita que tienes te felicito que sigan los éxitos de verdad tienes una tienda muy bonita y las chicas aman tu tienda se nota que lo dan todo dejan hasta todo dejan en tu tienda eso quiere decir la billetera la esposa empeñada todo deja así acá está ahí está eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien que el trabajo es arduo pero también gratificante porque tienes chicas que mira han venido todas son hemos tenido en un momento ahorita han bajado porque ya se fue ya el sorteo acabó ya el sorteo que te está acompañando y que sigan los éxitos Teresita no gracias a ustedes de verdad por la invitación de verdad literal no te miento que me he sentido así cual Oscar estaba emocionadísima todo el día hoy día ni siquiera he ido a la tienda porque estaba preparada no de verdad sí súper lindo es más hasta mi polera de crafty es una de las entrevistas que más tiempo ha durado ya casi vamos a entrar en dos horas y no les da es el trago es el trago sí en algún momento estoy pensando que vamos a juntarlas a todas a toda esta gentilla esa gentilla que se junta en sus noches de de frozen la gente de frozen tenemos que hacer un grupo tenemos que hacer un grupo antes que venga la maca porque la maca aquí entre nos es bien cucufator más cucufata que tú entonces no nos va no nos va a permitir tomar o sea ahorita estamos tomando porque yo estoy pero si está la maca entonces tiene que ser que viene la maca si no fuimos ahorita va a poder su comentario ahorita ahorita no debe estar en su viaje la pobre muy bien Teresita los tus teléfonos por donde te encuentran las chicas y este y que ya el 17 es reventón no es cierto por supuesto yo celebro mi cumpleaños como fiesta patronal o sea en lugar de que me regalen yo regalo así que a partir de pasado mañana si no me equivoco ya empiezo a lanzar los players con todos los descuentos con todas las promos con todas las sorpresas que van a haber durante este mes este me encuentran en el instagram como lo quiero scrap en el facebook como lo quiero scrap la página web ya saben que es www.loquieroscrap.com los teléfonos están colgados en todas mis páginas ya saben que con Dari por favor eso sí con Dari con Katio con Mika porque yo olvídense si me hacen un pedido a mí yo me olvido no es que me olvide lo que pasa es que de verdad me llegan tantos mensajes claro que ya sí colapso o sea ya es como que no 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 confíen en mí confíen en mis chicas mejor sí de verdad porque mi whatsapp es de terror o sea lo ves y mi hijo dice ¿cómo aguantas teniendo tantos mensajes? es que no me da basto de abrirlo y responder claro no no puedo algún taller que tengas a puertas talleres estás dictando talleres yo no háblales cuéntales a las chicas mi familia LQS va a dictar un taller súper lindo tres talleres si no me equivoco después de este domingo de domingo de terror domingo de terror va a venir el domingo de paz escrapero o sábado de paz escrapero donde van a dictar mi familia LQS tres clases de todo lo que es son troqueles y unas clases súper lindas van a estar súper lindas por tu página una big shot excelente por tu página grupo cerrado hay compra de yo nunca hago nada cerrado nunca hago nada no tú eres tú eres abierto hermana nada es cerrado todo abierto todo abierto si para todas es para todas siempre siempre está abierto el facebook donde dicten para todas o sea no hay nada cerrado todas se pueden ganar todas las que estén ahí acompañándonos se pueden ganar las que me conocen ya saben cómo es así que este nada las esperamos y visiten denle like a mi página por favor este síganme en el instagram y nada las espero en mi tienda ahora con un cafecito de regalo a partir de mañana justamente va a llegar el esta cafeterita linda que hemos adquirido para la tienda para todas las que vayan a la tienda para atenderlas con mucho cariño y nada mil gracias chicas de verdad literal me siento como en el oscar voy a guardar esto como si fuera cari que visitar a tere y como tiene café llevamos una tortita una tortita de chocolate así del marial menara no ay claro yo de verdad extraño cuando con maca íbamos a las tiendas no o sea cuando scraperes de miércoles empezó empezó yendo yendo a las tiendas entrevistamos en las tiendas o a veces venían a mi casa o a la casa de maca eso se extraña mucho se extraña mucho preparaban sus tragos invitaban a los esposos las pillamadas y decía algún día cuando me inviten me van a invitar con mi esposo y no sé qué pero bueno en verdad Erika es bien bien aguafiestas no yo me alucinaba me alucinaba te alucinaba ay sí qué lindo gracias gracias Teresita gracias gracias por acompañarme muchas gracias chicas este domingo por favor a votar con conciencia a votar por el Perú así por el Perú por el Perú porque nuestro país sea libre porque nuestro país estemos siempre 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 en buena compañía ¿no? sobre todo eso que seamos libres como nuestro himno por nuestra libertad e independencia así es así que las exhortamos a votar por ¿por qué? por la democracia por la democracia no al voto viciado chicas no al voto en blanco por favor un voto consciente eso es todo ¿ya? besos para todas Teresita sigan los éxitos muchas gracias a todas las que nos han acompañado un gusto chau chicas chau chau quédate ahí tres